Un feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Es mi privilegio y es mi deleite poder pasar estos minutos cada día con ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Y hoy nos hemos de nutrir del pan cotidiano de la Palabra de Dios. Nuestra meditación de hoy lleva por título Los Principios de la Excelencia. Y la meditación está tomada de la revista Adventista Señales de los Tiempos del 17 de junio de 1886 y fue incluida en la lectura de hoy, 23 de mayo, en este librito que lleva por título Reflejemos a Jesús. Nuestro versículo de memoria para el día de hoy se encuentra en 1 Pedro 1, versículos 15 y 16. Y dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Es el designio de Dios que el progreso sea la obra de la vida de cada uno de sus hijos, de todos sus hijos, y que en todos sus propósitos ellos puedan ser guiados y controlados por principios cristianos y una experiencia correcta. Pero muchos no entienden el verdadero objetivo de la existencia. Y bajo la influencia de errores acariciados, sacrifican todo lo que es de real valor en la vida. El verdadero hombre es quien está dispuesto a sacrificar su propio interés por el bien de otros, y que se olvida de sí mismo al ministrar en favor de la felicidad de sus semejantes. El intelecto es una fuerza más poderosa que la riqueza o la fortaleza física. Si está santificado y está bajo el control del Espíritu de Dios, puede ejercer una poderosa influencia para el bien. No obstante, el intelecto por sí solo no es lo que hace al hombre de acuerdo con la norma divina. Cuando se erige el ministro de la inmoralidad, un gran intelecto es una maldición para quien lo posee y para todos los que se hallan al alcance de su influencia. Así que no importa cuán poderosa sea nuestra mente, cuán grande nuestro intelecto, si no está al servicio de Dios, en lugar de ser una bendición y una ventaja, es una maldición. Sigo leyendo. Cuando alguien afirma poseer verdadera hombría, su pretensión debe determinarse por el uso de las facultades que Dios le ha dado. Señor, Lord Byron tenía singulares dones espirituales o intelectuales, pero no era un hombre de acuerdo con la norma de Dios. Este hombre era uno de los individuos más distinguidos del mundo. No obstante, el Señor solo lo reconocía como alguien que había abusado sus talentos que Dios le había concedido. Muchos otros a quienes Dios ha dotado con mentes gigantescas y a quienes el mundo ha llamado grandes hombres, se alinearon bajo el estandarte de Satanás y usaron los dones de Dios para pervertir la verdad y destruir las almas de los hombres. En contraste con las vidas de tales hombres, así llamados grandes o intelectuales, está la vida de Martín Lutero. Desde una celda enclaustrada se oyó su voz y se sintió su influencia. Tenía un corazón noble y generoso, así como un intelecto vigoroso, y ejerció todas sus facultades para el bien de la humanidad. Se mantuvo valientemente del lado de la verdad y la rectitud y arrostró la oposición del mundo para beneficiar a sus semejantes. Lo que constituirá una bendición para la humanidad es la vida espiritual de un hombre. Si el hombre está en armonía con Dios, dependerá continuamente de él para recibir diariamente fortaleza. Dijo el Señor Jesús, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48 Avanzar continuamente hacia la perfección del carácter cristiano debería ser nuestra obra de toda la vida, luchando siempre por conformarnos con la voluntad de Dios y recordando que los esfuerzos comenzados en esta tierra continuarán por la eternidad. Dios ha colocado delante de la familia humana una norma elevada y el que es leal a la hombría que Dios le ha dado no sólo promoverá la felicidad de sus semejantes en esta vida, sino que les ayudará a que obtengan una recompensa eterna en la vida venidera. Nuestro versículo de memoria Como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 Mi querido hermano, mi querida hermana Joven señorita Que en este día Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Bendiga y te guarde